¿Todo centro de Ciudad de México? Buenas noches, ¿tienen alguna emergencia en el lugar? Buenas noches, atropellamos a una persona aquí en la calle, te nos pichas y oye eso. ¡Este uno! Es una camioneta así. Esta es una de las cámaras de vigilancia de la Ciudad de México que se encuentran en la calle. Puede grabar en 360 grados, cuenta con una cámara 4K adicional controlable con un zoom bastante potente, tiene altavoces para comunicar emergencias como la alerta sísmica, un botón de pánico para solicitar ayuda de manera inmediata y todo lo que graba puede ser almacenado por hasta 30 días. Genial, ¿no? Bueno, como esta cámara o similares, al día de hoy hay otras 64 mil distribuidas por toda la capital. Así que quizá podrías darte una idea del enorme reto que es administrar toda esta infraestructura. Quienes lo hacen es el Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México o C5. Y lo más impresionante es que administrar las cámaras de vigilancia es apenas una parte de todas las actividades que tiene este centro. Acompáñenme a descubrir el interior del C5. Acompáñenme a descubrir el interior del C5.